¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, Madrid, o sea la capital española, avanza en su intención de acoger a la Fórmula 1 en la temporada 2026. Bueno, como sabemos, los responsables del proyecto darán un paso adelante grande en su intención de regresar el Gran Circo precisamente a Madrid, o sea capital de España. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el proyecto de la capital de España, o sea Madrid, para albergar un Gran Premio Fórmula 1 en 2026, continúa avanzando. Y bueno, el próximo paso era encontrar los socios económicos para poder conseguir la viabilidad de la propuesta. Y bueno, un proceso que arrancó hace ya dos meses atrás y que va a terminar la siguiente semana, según informa el medio Relevo. Y bueno, por todos es sabido que la Comunidad de Madrid posee un interés bastante grande en acoger a la Fórmula 1 y podría ser la sede oficial de un Gran Premio para 2026, luego de que se ofreciese públicamente como sede hace ya algunos meses. Y bueno, la realidad es que esto no es nuevo, puesto que un Gran Premio de Madrid lleva sonando bastante años, desde que se empezó la construcción de un circuito en Morata o Tajuña, o desde que sonaba como una posible sede oficial a un Gran Premio España. Y bueno, como Semo Ayuso ya explicó hace algunos meses por qué Madrid se había interesado por la Fórmula 1 y el primer acercamiento se dio con la exposición que tendrá lugar en Madrid del Gran Circo desde el 24 de marzo hasta el 16 de julio de este año. Y bueno, José Vicente de los Mozo, presidente del Comité Ejecutivo de la IFEMA, aparte de muchas otras funciones, está siendo quien lidera el proyecto de Madrid de entrar a la Fórmula 1. Y bueno, en los recientes meses se reunió con diversos candidatos internacionales para estudiar los detalles que necesitan para poder sacar adelante el proyecto del regreso de la categoría reina al automovilismo mundial a Madrid 40 años después. Y bueno, uno de los objetivos que se tiene es no usar dinero público, lo cual se necesita financiación. Y bueno, para reforzar la confianza de la empresa promotora y dueña de la Fórmula 1, o sea, Liberti Media, se buscaron socios económicos durante los recientes meses para que el proyecto sea viable y todo hace indicar que se va a tomar una decisión la siguiente semana. Y bueno, aparte de esto, otro de los objetivos es el de buscar tanto la construcción del circuito, el cual todavía está sin definir, como el funcionamiento de este sean neutros en emisiones de carbono y utilizar energías renovables en el proceso porque, como sabemos, la Fórmula 1 busca llegar a ser neutra en emisiones de carbono de cara a la temporada 2030. Y bueno, cada vez Madrid está avanzando más para pelear por un hueco en el apretado calendario de la Fórmula 1. Incluso el mimísimo CEO del Gran Circo, Seastefano Domenicali, comentó en el reciente mes de noviembre que Madrid estaba presentando un gran proyecto para la categoría reina del automóvilismo mundial. Y bueno, está claro que Madrid está presentando un proyecto nuevo importante. No suelo dar porcentaje de posibilidades porque hace falta esperar a los tiempos justos para ver la viabilidad técnica y financiera. Pero lo que puedo decir es que el hecho de que la Fórmula 1 esté creciendo con dos pilotos extraordinarios como Fernando Alonso y Carlos Sainz quiere decir que la popularidad está en aumento, que hay ganas de Fórmula 1 y por lo tanto, ¿cuántos más proyectos como este existan para poder valorarlos de cara al futuro? Mejor es para el deporte, para España y para todo el negocio. Bueno, y con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.